¡Todo listo! ¡Todo listo! ¡Adiós! ¡Saludos para el diario del restaurante! ¡Mira el rosa, sí señor! ¡Talentera es charla para el banco! ¡Para que usted vaya a disfrutar! ¡Para que usted vaya a convivir allá con la familia! ¡Tiene una alberca! ¡Tiene una parraca, huecos y demás las cosas! ¡Eso! ¡A veros! ¡Todo listo! ¡Todo listo! ¡Ahí nos vamos a la jugada! ¡Nos vamos a la jugada! ¡Nos vamos a la jugada! ¡Tiene! ¡Se llama ausente! ¡Vamos a ver! ¡El tremendo rayo de Huaca! ¡Sí señor! ¡Rayo de Huaca! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Todo listo, todo listo! ¡Sí! ¡Todo listo, todo listo! La gente de Santa Marta, la gente de Coyote, un saludo, gente de la esperanza, saludos también. Saludamos a la gente de San Juan Achingo, nativita. Saludamos a la gente de San Juan Achingo, nativita. Saludamos a la gente de San Juan Achingo, nativita. Saludamos a la gente de San Juan Achingo, nativita. Saludamos a la gente de San Juan Achingo, nativita. Saludamos a la gente de San Juan Achingo, nativita. Vamos, vamos a ver, vamos a ver.